Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a estudiar otra palabra que se escribe y se escucha muy similar en el inglés y en el español para que incrementemos el vocabulario. Vamos a usar esta palabra base y luego vamos a sacar la raíz de esta palabra para usarla en otros aspectos como son adjetivos, adverbios, verbos, pero vamos a iniciar con la palabra sustantivo, como sustantivo. Conglomeration, conglomeration, conglomeración, conglomerate, Conglomerate, conglomerar, conglomerate, conglomerate, conglomerado. Ahora repasemos la lección. Conglomeración, conglomeración, conglomerate, conglomerar, conglomerate, conglomerado, conserva, 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 conserva conserv, conservar, 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 conservado.